El país históricamente ha desarrollado una lectura de lo que es el Estado. Y lo vemos, como tú bien decías José, cuando uno ve qué personas han sido contratadas y cuándo adentro del Estado. No hablemos de secretario, viceministro o director para arriba, vamos a encontrar como pisos en épocas de la tierra, ¿no? Terciario, cuaternario, vamos a encontrar gente de Asión Popular, gente de LAPRA, primer gobierno, gente de Toledo, gente de LAPRA, segundo gobierno. Y vamos a encontrar grupos de gente que han ido al Estado con una concepción de que les tocaba políticamente y les toca a ellos ahora. Es un problema muy, muy marcado de que el que sube políticamente, sube por el empleo. Jala a un grupo que ya tiene en su mira qué cosa es su parcela. Y eso es gravísimo para el trabajo técnico que se quiere hacer. Es esta capa política que después genera otro terciario, otro cuaternario, otro lo que quiera, de empleados públicos porque hay la ilusión de que ahí están los juntos. Y ese es otro tema, ya, con esto me cae, que uno encuentra, que es generar una base electoral para la próxima vuelta. Entonces, ahí viene un tema que es muy importante. La famosa estabilidad laboral. Es uno de los temas que no se quiere tocar. No es un derecho fundamental del trabajo, pero, por ejemplo, el caso más crítico es aduanas. En aduanas se encuentran un agente aduanero robando, o generando lo que quiere, y es enviado a un lugar a jugar sapo o a jugar monopolio, hasta que viene otro gobierno y trata de reformarlo y lo vuelve a meter. Y, obviamente, la corrupción sigue. Entonces, tiene que haber un tema en el cual la separación se dé. Tiene que darse más el sector público. Debe ser aquel que debe ser el más exigente, pero, igualmente, debe ser el que retribuya adecuadamente el logro de objetivos. ¡Gracias! ¡Gracias!